Estamos ya haciendo el relevo. Prácticamente ya se dio la preparación del cargo de la Comisionada Presidencial de la Anterior Conómica de Sanatena. Yo le estoy pidiendo a él que no sólo haga los pasos necesarios en la posición de transparencia, sino también pedirle sus esfuerzos para ayudarnos en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. El Secretario General de la Presidencia tiene las instrucciones necesarias para empezar a notificar a los ministerios para que os vayan escuchando y a todas las otras instituciones que participan en la Junta Directiva para que ellos vayan a seleccionar al personal que va a ser parte de esta Junta Directiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!